¡Eh, Bart! ¿Qué es lo que más te gusta del día de la conferencia de los profesores? Pues hombre, no tener que ir al colegio. ¿Y a mí? ¡Qué casualidad! Las fiestas son muy distintas, un día entre semana. Los bancos están abiertos, los ancianos pasean por la calle con total impunidad... Y mira, Barney no está borracho todavía. Hola, niños. No puedo entretenerme. El tiempo es oro. Buenos días, Barney. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que mientras nosotros estamos divirtiéndonos como locos, los profes están encerrados en el cole como unos pringos. Ahí vamos otra vez.